Lázaro Cárdenas en Michoacán es el más grande de México y uno de los más extensos del Pacífico. Ahí el gobierno mexicano ubicó un contenedor con fentanilo proveniente de China. Llegó de un puerto de China, un contenedor, a el puerto de Lázaro Cárdenas. De acuerdo con la información del gobierno, el cargamento salió de Quintao, China, pasó por Corea del Sur y cruzó el Pacífico hasta llegar al puerto de Michoacán. El secretario de la Marina detalló el tamaño de este decomiso. El repredor de 600 bultos de una cosa que le llaman resina de combustibles. El presidente López Obrador envió el pasado 4 de abril una carta a su homólogo chino con la petición de evitar que cargamentos con fentanilo salgan de China. Pero la acusación fue negada por el mandatario asiático en otra carta enviada al día siguiente. Ya tenemos las pruebas. Por lo que este cargamento será la prueba para enviar otra carta con la misma petición. Que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos. Pero las características de esta droga dificultan su pronta detección. El fentanilo tiene esta característica. Es de bajo costo de producción, alto nivel de ganancia, alto poder adictivo, alto también alto poder de letalidad. Sin especificar cuándo será enviada la carta al gobierno chino, internacionalistas como José Alberto Guerrero consideran que esto es un tropiezo diplomático. La diplomacia mexicana en estos tiempos no se ha caracterizado.